Aquí tengo algunas cositas. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Hoy estamos en los dulces de Palmira y vamos a probar sus deliciosas tartas. Bienvenidos al capítulo 2 de los dulces de Palmira. Hoy vamos a hablar de cómo ha abierto su negocio y lo difícil que es abrir una pastelería. Aparte de que nos va a enseñar estas tres tartas que estáis viendo. Una de Oreo, otra de pistacho y una de tarta de chocolate blanco y coco. Eso sí, si quieres ver la cata que hice de estas tartas, te tendrás que suscribir y dejarte un buen like. Ah, y te recomiendo que actives la campanita, ya que estas tartas las probaremos en el capítulo 3. Y lo más importante es saber qué tiene Palmira en su nevera, aparte de conocer todos los entresijos de su negocio. Y sé que es un vídeo bastante largo. Eso sí, vas a descubrir todos los entresijos del negocio. Pero al final, comprenderás cómo se abre una pastelería y sobre todo los secretos y las anécdotas que puedes encontrar dentro de ellas. Te dejo con esta maravillosa pastelera y espero que disfrutes de esta pedazo de entrevista casi podcast. Aquí nunca te has sentado, ¿no? No. La primera vez que te sientas en tu propio negocio. Te lo juro. O sea, nunca había visto el negocio de aquí sentada. Me he sentado ahí muchas veces, pero aquí no. Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Vamos a hablar del tema de negocios, de la parte más formal. A ver, todo empezó, pues, como mucha gente hace, pues en sus casas. Tiene un evento con unas amigas y llevas magdalenas, quedáis con unos amigos y llevas algo. Oye, he hecho esto, quiero que lo probéis, cosas así, básicamente. Y poco a poco, pues, me di cuenta que se me daba bien. Aparte de que yo siempre cocina, mis padres, pues, no estaban mucho en casa y sí que es verdad que tenía hambre. ¿Qué tenía que hacer esa comida? Tenía que comer. Entonces, pues, desde que llegaba al instituto, pues, en vez de hacerme un bocadillo, me hacieron macarrones, cosas así. Que empiezas un poco a trastear. Me ha llevado, pues, aquí. Pues todo eso también te lleva un poco a ser más independiente. Poco a poco la gente me empieza a decir que estaba bueno lo que hacía, que por qué no las vendía, que por qué no me abrió en Instagram. Y yo pensaba, pero, ¿quién va a querer comprar esto? Bueno, nosotros, cuando nos cruzamos, lo primero que te dije es abrítelo tuyo. Sí. Que además se te va bien. Sí. Quería abrírmela mucho antes. Lo que pasa que si me hubiese abierto la pasterilla mucho antes, hubiese cerrado. A los dos meses, pues, no sabía la misa de la mitad de lo que he sabido para abrírmelo. Y no sé ni la misa de la mitad, ¿eh? No, 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 no. Bueno, y siempre aprendemos. Siempre. Nosotros también ahora tenemos un negocio y todos los días aprendo. Te lo ves todo muy encima, cuando abres. Tienes muchas ganas y es muy bonito. Pero es muy duro porque no sabes. O sea, estás totalmente expuesto a qué. ¿Quién va a venir? ¿A qué va a pasar? ¿Ahora qué va? Todo así un poco, empiezas un poco a encauzar. Claro, sí. Sí, me acuerdo. Bueno, estuvimos hablando también del tema de la apertura, los permisos, no sé qué. No sabía nada, claro. Claro, pues, no sé si te ahorré algo, pero nosotros nos tiramos a la piscina directamente y empezamos a abrir nuestro negocio prácticamente sin tener los permisos. Eso me lo dije. Hasta el año no te llegó. ¿Me lo contaste? No, no sé si se puede preguntar esto porque estoy en temas legales. Tensure. Tensure. Pero sí que es cierto que, claro, tú me preguntaste, Marco, y para abrir un negocio, ¿qué leches hago, no? Claro. Y me acuerdo que te dije, olvídate, a mí no me preguntes nada porque depende de cada ayuntamiento que van a contar una película u otra, ¿no? Eso es verdad. Te has puesto al ayuntamiento y dijiste, hola, quiero abrir una pastelería. Sí. Y ahí ya te ayudaron, ¿no? Me ayudaron y, bueno, me ayudaron. Me ayudó sobre todo también un arquitecto que es conocido de mi madre, amigo de mi madre, pues que es arquitecto del Ayuntamiento de Alicante y me ayudó un poco por dónde tenía que ir. Por favor, o sea, hablo de todos los negocios. Bueno, gracias. Hay que intentar ayudar un poco a la gente, o sea, mucha gente no sabe ni qué hacer. Nada. Ni dónde ir, ni cuánto tiempo tengo que esperar, ni qué tengo que hacer, si puedo abrir ya, si no puedo abrir ya, o sea, ni idea, ni idea. Y sí que es verdad que, bueno, que el Ayuntamiento de San Juan, pues la verdad es que hay una persona allí que se llama Elvira, que quiero darle las gracias porque me ha ayudado mucho. Y la verdad es que sí. Es que eso es súper importante porque, además, o sea, tú quieres ser empresario y, no hay un curso, bueno, que ahora hablaremos de lo que has estudiado y todo, lo que te has formado, pero no hay un curso, no he hecho nada. No hay nada que te diga, vale, estos son los pasos para abrir un restaurante, o estos son los pasos para abrir una tienda de ropa, es que no hay absolutamente nada. Nada. Y luego hay ciertas administraciones que son muy difíciles de, primero, contactar con ellos, o sea, llegar a hablar con una persona y que luego esa persona sea la que te solucione algo. Sí que es verdad que no quiero poner, o sea, no quiero hablar mal. Pero sí que es verdad que tuve que quejarme. Joder, a ti te han ayudado. Sí, pero tuve que quejarme porque resulta que no había, a los que incidenían de poner, de solicitar un permiso, resulta que no había arquitecto que se había ido y que no sabían cuándo iban a poner. Y yo era como, oye, qué culpa tengo yo, yo solo quiero abrir, o sea que... Claro, pero bueno, eso al final son temas y problemas de las administraciones. Y es más, cogí el negocio justo hace un año ahora, en noviembre, el local, y hasta marzo no abrí. O sea que tuve ahí unos meses un poco de bajón porque yo pensaba abrir para Navidad. Y claro, entre que teníamos que hacer la puerta, la rampa, una puerta accesible, con unas medidas, eso no lo sabes. Tú cuando entras al local dices, me gusta, y no sabes ni que tiene que tener una rampa, ni que tiene que tener, no puede haber escalones porque aquí entran muchos carros. O sea, y ha venido gente en silla de ruedas a merendar, o sea, yo no puedo ofrecer un servicio que no sea para todo el mundo. Entonces, la rampa era muy importante. Sí, y son cosas que no sabes y no tienes en cuenta. Sí, no lo sabes, y ahora te juro que si volvería a empezar, hay muchas cosas que haría diferentes. Haría diferentes y sobre todo las planificarias, creo yo. Sí, exacto. O sea, igual no me cogería un local que no tuviese rampa. Sí, porque encima tienes que hacerla, y aparte de hacerla, que tenga el permiso, que el arquitecto te la apruebe, porque tienes que presentar un proyecto. Sí, 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 de esa rampa, de la hora. Para una rampa, ¿eh? Sí, sí, de si no vas a ocupar toda la acera, que la gente tiene que pasar, o sea, bueno, que es una rampa, que la mayor del tiempo estaban dentro. Sí, sí, sí. O sea, del propio, me quedé como una semana sin puerta. Sí, ¿verdad? Tenía que poner un cartón, la verja y un cartón y la alarma. O sea, bueno, fue como... A ver, también te digo que luego siempre las administraciones dan como primeras, segundas, terceras oportunidades. Sí, bueno, no. Porque... A mí no me... A mí directamente sí. Escucha, este es el segundo año que llevamos abiertos, allí en Alicante, y ahora, después de dos reclamaciones de la administración, hemos puesto una puerta que se abate. O sea, de estas corredizas. ¿Por qué? Porque, claro, al abrirla, invadía la calle. Aquí tienes una... Ah, claro, 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 es que eso es importante también. Claro, pues imagínate que tiene la puerta justo ahí en la calle. Y aparte tiene que abrir en sentido de la evacuación. Claro, pues sí, porque es un sitio de gente alto concurrido. Sí, o si hay fuego, tiene que ser que se puede abrir la puerta, porque si no, si hay una avalancha de gente para afuera, y si abre la puerta para adentro, si está toda la gente acumulada, no se puede abrir la puerta. O sea... Pues mira, ha hecho un máster. No, no, es que todo eso lo aprendes, eh. Haces un máster. Te lo juro. Pero lo bueno es que cuando, una vez que hayas hecho eso, uno, puedes aconsejar a gente. Sí. Y dos, que si te quieres saber ahora cualquier cosa. Exacto. Ya tienes todo ese conocimiento. Exacto. Que te digo una cosa, o sea, y no sé cuántos problemas habrás tenido aquí, pero nosotros tuvimos un porrón de problemas, hasta con el tema eléctrico también te dije, cuidado. Sí, es que lo tuve yo. ¿Te acuerdas? Sí que es verdad, pero porque tenía un aire más antiguo, y qué pasa, que me saltaba el plomo cada vez que ponía el aire y el horno. Qué pasa, que ahora lo he cambiado y ya no salta el plomo. Por lo menos, en ese aspecto no teníamos que subir potencia, pero sí que es verdad que me decían, igual el horno te ocupa mucha potencia y tienes que subir potencia por todas las cámaras, la vitrina, o sea, todo es un poco, era como dinero por aquí. No, por allá, dinero por allá, decía. Ya, es una locura. Pero, ¿de dónde se me ha ido tanto dinero? No lo entiendo, o sea, que... Es una locura. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad, y luego, a la hora de comprar maquinaria, tampoco tienes ni idea de nada, o sea, lo vas haciendo, claro. Yo macro, pues macro. O sea, ¿a dónde voy? No sé otro sitio. Y te pego unos palos. Sí, lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo también te da una seguridad, porque te lo traen. Sabes, sí. Sabes a quién se lo has comprado, sabes a dónde tienes que ir. Yo me decía, no, tienes vitrinas de estas como chinas que te las venden por ahí. Y digo, te ahorras un dinero, pero luego, ¿y si no sabes a quién reclamar después? Entonces, es un poco ahí... Se te lia todo. Sí, pero bueno, todo salió bien. Entonces, tu formación es autodidacta, ¿no? Pero también tanto en el tema de pastelería o como... A ver. O sea, yo empecé la carrera de Administración y Dirección de Empresas, o sea... Sí, yo estudié estética. Completamente diferente, por eso. Estudié estética. Sí, yo ni la acabé, no sé tú. Un FP, o sea, que es que no tiene... Que es un poco creativo las dos cosas. Sí, no, no, tiene su arte. Y a mí lo que me gusta era maquillar. O sea, que... Y sí que es verdad que tenía un pulso de Parkinson. O sea, bueno, no hablamos de eso porque tú tienes un pulso... Es que mi pulso es perfecto. Sí, va. Te pregunto. ¿Cómo os conocí? Sobre todo, pues nos conocimos porque entré a trabajar a un... Un restaurante y él era el jefe de cocina. Bueno. ¿A que tú eres jefe de cocina? Sí, bueno, eso es lo que ponía. Y yo era el ayudante de pastelería, entonces, pues... Y Palmira, ¿no? ¿Iba a poner una flor era esta? No. Palmira, tía. No. Que te... Que no... No eras así. ¿No eras tú así? Sí. Que va. Que va, no, no. Si yo pongo perlas en las tartas, ¿cómo voy a hacer eso? Pero que yo ponía... ¿Y por qué me dices que yo tenía un pulso malo? Porque tú hacías así... ¿Qué dices? Eres tú ese, ¿eh? Que escucha que... Hace muy buenas tartas, pero tiene un pulso horrible. No, no, no. La verdad es que... Bueno, conocimos eso en un restaurante. En un restaurante. En un espacio. Nada. La verdad es que yo entré sin saber prácticamente nada. O sea, yo hacía tartas en mi casa, pero... De lo que hemos hablado antes, de postres de restauración o estilo lo que hacíamos allí, era totalmente diferente a lo que hacíamos en casa, pero nada. Sí que es verdad que lo que hacía era más sencillo, pero yo, por ejemplo, entré sin saber hacer nada y salí sabiendo hacer bastantes cosas. Sí, 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 sí. Daba un servicio sola. O sea, que estaba sola. Me acuerdo. Sí, o sea, a veces me entraba... Te comías unos marrones que alucinan. Sí. A veces me entraba el pánico porque es que era... ¿Por qué estoy sola aquí? Estábamos en un sitio con bastante estrés. Sí, sí. Y bueno, había que ir corriendo para todos lados. Para todos lados. Y claro, también tienes un nivel que ofrecer. O sea, no puedes salir todo a la verulé. Nada, no, tiene que estar perfecto todo. Sí, entonces... Los gastronómicos siempre. Hay cosas... Era una presión un poco alta. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, mucho, mucho. La verdad es que sí, eso es verdad, eso sí que lo he notado. Que hay veces que... Claro, nosotros estuvimos ahí juntos trabajando en... ¿En qué año? En el 2020, creo. ¿En el 2020? Sí, porque hubo el parón... Sí, justo. Claro, a mí Pablito me llamó el día de mi cumpleaños, ¿sabes más? Para hacer la entrevista que aún estábamos cerrados. Y dije, ¿para qué me llamas? Y me hizo una entrevista en mayo. Verá, a ti te llamé. Nada, ya hemos hablado un poquito del tema del negocio. Ahora solo falta saber qué es lo que vendes y el producto, ¿no? O sea, esa idea la plasmas y qué sale. Pues lo que hemos hablado. Siempre ha sido como mucho a tartas personalizadas. Sí que es verdad que al tener servicio al cliente, pues tienes que poner algo para vender aquí. Entonces, no puedo vender una tarta personalizada que te vas a llevar a tu casa. O sea, sí que puede, lo que pasa que... Con la foto del niño de Pepe. No, o yo que sé, así muy... Eso es muy generalizado. Así que es verdad que pues tengo un tarta de muchos sabores, donde la gente puede elegir el que quiera. Se lo lleva por porciones y... Y te lo que salgo atrás a la gente. Sí, sí, no pasa nada. Y se llevan, por ejemplo, una porción o dos o una porción y un donut. Los croissants, por ejemplo, de pistacho, las lentillas están muy buenos. Las cookies rellenas también y cosas así. O sea, es como más para llevar. Porque el producto estrella más o menos. Has dicho que eran las tartas, pero realmente no solo las tartas, sino por ejemplo, has dicho los croissants, ¿no? Claro. Bueno, y hacías los rolls estos, ¿cómo se llama? Sí, no, eso ya lo hago. Ya pasas, ¿no? No. Los New York Rolls. No deja de ser un croissant. Es un croissant ojado, enrollado, chafado, que no ha crecido, ¿no? No, sí que crece porque fermenta para que sea así gordito, pero sabe igual con croissant. Entonces... Hago croissants en relleno y se acabó la historia. Y ya está. Y la verdad que la gente viene buscando los croissants en relleno, dicen que están muy buenos. Los donuts me dicen que salen como los de antes. Sí que es verdad que intento ofrecer una calidad un poco... que no la encuentres en cualquier lado. Que no sea el típico donuts que te comes de un supermercado. De X marca. Exactamente. ¿No? Sí, un poco así. Las tartas sí que más distinción, sí son de un sabor en concreto que sean de ese sabor. Un poco así. Y para mí, mira, el combo perfecto de alguien que tenga que venir aquí a los dulces de Palm, ¿cuál sería? O sea, ¿qué se tiene que llevar? Croissant de pistacho, donut, yo de cualquier sabor está bueno, pero por ejemplo a mí el chocatio blanco me encanta. El donut, ojo, ¿tienes donut blanco? Donut de chocatio blanco con filipinos, está muy bueno, o sea, a mí sí me encanta. En más, el chocatio blanco que compro es que está muy bueno. Y luego sí o sí un trozo de tarta de queso. Vale. O sea, eso... Y ahora te voy a poner un compromiso, habrá que probarlo, ¿no? Por supuesto. ¿Ah? No se diga más. Pues nada, vamos a probar unos postres. A mí me da más igual. Vale. ¿Vamos? Yo no voy a probar. Yo no voy a comer. Este sarta no. Aquí tengo algunas cositas. Dios mío. Madre mía. Escucha esto, bajada por mi nevera, ¿sabes? No, porque está espectacular. A ver, toma, un poco. Y si has llegado hasta aquí, solo te tienes que suscribir, dejar un buen like y como te he dicho al principio, darle a la campanita para poder degustar esta tarta conmigo y así saber lo ricas que están. Porque en los próximos días subiremos el capítulo 3 probando las tartas de Palmira. Y sí, habéis tenido que esperar. Espero que os haya gustado este vídeo y os dejo aquí al final el link del resto de capítulos. Y si quieres sentarte como nosotros y probar los dulces de Palmira, solo tienes que visitarla en San Juan de Alicante. Lo buscas en Google y lo tienes listo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, golosones. Y espero que os haya gustado.